El director Keche confirmó las acusaciones. Sila Seba. Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro video. Diviértete con nuestros videos de análisis de noticias de revistas. El director Keche confirmó las acusaciones. Sila Seba. Estamos aquí con los acontecimientos de última hora sobre Slator Koglu y Jalil Ibrahim Jeyhan. Impactante desarrollo en la serie Cranberry Zerbeti. El famoso director Keche confesó esa verdad sobre la serie Cranberry Zerbeti. He aquí las tan comentadas declaraciones del director. Mila nuestro video hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides darle me gusta, compartir y comentar nuestro video. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es traerte las últimas novedades lo antes posible. Verás que ponemos mucho esfuerzo en este proceso. Por favor no nos dejes solos en este proceso. Gracias de antemano por su apoyo. Estamos agradecidos de que seas parte de esta familia que crece cada día. Estamos agradecidos por todo su apoyo. Gracias por todo su apoyo de antemano. Te amamos. Entremos en los detalles de la noticia. La serie Cranberry Zerbeti no llegó a las pantallas con su nuevo episodio esta semana. La tensión nunca baja en la serie Cranberry Zerbeti, que se presentará al público con un episodio muy emocionante. La serie de televisión turca que batió récords, Cranberry Zerbeti, llega con un nuevo episodio lleno de eventos que mantendrán al público pegado a la pantalla. En el último episodio de la serie, escenas llenas de acontecimientos impactantes literalmente engancharon al público a la pantalla. Los acontecimientos que tuvieron lugar tras la venganza de Doga, el personaje principal de la serie, asombraron a los espectadores. Los acontecimientos que Doga encuentra a través de la venganza abren la puerta a momentos que los espectadores de la serie esperan ansiosamente. Los productores de Cranberry Zerbeti afirman que la serie logrará un avance más allá de las expectativas y brindará a la audiencia momentos inolvidables. Los acontecimientos que causaron gran impacto en las redes sociales con el último episodio de la serie provocaron una intensa discusión entre sus fanáticos. El público también apreció mucho las actuaciones de los actores principales de la serie, Tla Turcoglu, Dogu Kangungor y otros personajes. Los detalles tan esperados sobre los próximos episodios de la serie Cranberry Zerbeti ya mantienen a los fanáticos pegados a la pantalla. Mientras los fanáticos de la serie esperan ansiosos los nuevos episodios de Cranberry Zerbeti, el equipo de producción y los actores expresan una vez más su confianza en su proyecto ante este gran interés. Sigue siguiéndonos para no perderte futuras noticias sobre los emocionantes episodios de la serie. Se están produciendo acontecimientos inesperados en una de las series de televisión más populares de Turquía, Cranberry Zerbeti. Se están produciendo acontecimientos inesperados en una de las series de televisión más populares de Turquía, Cranberry Zerbeti. Keche, el director de la serie, compartió ayer en su comunicado de prensa información importante que sorprenderá a los espectadores. El director afirmó que los acontecimientos se volverán más complicados en los últimos episodios de la serie, y esto dejará a la audiencia con gran curiosidad. Lo más llamativo de las declaraciones de Keche fue que un actor protagonista de la serie se marcharía. Aunque no hay información clara sobre qué personaje abandonará a la serie, este desarrollo ha causado grandes especulaciones entre los fans. Este movimiento del director se considera una indicación de que la historia futura de la serie estará llena de sorpresas. Keche dijo, Tomamos esta difícil decisión para sorprender a nuestros espectadores, y hacer que nuestra serie sea más emocionante. Nuestro objetivo es brindar momentos inolvidables a nuestra audiencia profundizando las historias de nuestros personajes. La popular serie de televisión turca Cranberry Zerbeti revoluciona la agenda con un acontecimiento inesperado. La decisión de la actriz principal Slantur Koglu de dejar la serie sorprendió a sus fans. La serie, que se ha convertido en una de las producciones populares de los últimos tiempos, alcanzó una gran audiencia con la contribución de Slantur Koglu. En las declaraciones realizadas sobre la decisión de Turkoglu de abandonar la serie, se afirma que el actor no quería juntarse con Dogu Kangungor, y Faisa Siblek y por eso decidió abandonar el proyecto. Se dice que el actor tomó esta decisión debido a desacuerdos en las relaciones en el set y preferencias personales. Según las declaraciones realizadas, la salida de Slantur Koglu también provocará cambios en el escenario. Los productores de la serie aún no han tomado una decisión clara sobre cómo dejar al personaje la serie. Sin embargo, este desarrollo llevó a la audiencia a esperar con gran curiosidad los próximos episodios de la serie. Los fanáticos de Cranberry Cervet esperan ansiosamente nuevos desarrollos para conocer las razones detrás de la salida de Slantur Koglu de la serie. ¿Qué tipo de cambios se producirán en la serie con la salida del actor? Estas preguntas dejan al público con gran curiosidad. Entonces, ¿cómo evalúa estos eventos? ¿Crees que Slantur Koglu tiene razón con su decisión? ¿Puede la serie Cranberry Cervet y continuar sin el personaje Doga? Nos vemos en los comentarios. Por favor, compartid vuestras opiniones con nosotros. Adiós por ahora, nos vemos en nuestro próximo repaso. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con tus amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!